Daniel Rodríguez a la Asamblea 2020-2023 por el Centro Democrático, mano firme, corazón grande. Juntos construiremos un nuevo proyecto político basado en el deporte, la cultura y la educación. Podemos observar la cancha sintética de fútbol nueve y a este costado tenemos el parque infantil y el vivo saludable. Aportará su experiencia, gestión y compromiso para beneficio de los araucanos. Marque Partido Centro Democrático, Asamblea número cincuenta y seis. Y líderes sociales preocupados por los ciento veintiséis homicidios que se han presentado en el departamento de Arauca en lo que va corrido del año dos mil diecinueve. El municipio de Saravena presenta veintisiete muertos que oscilan entre los dieciocho y treinta y cinco años de edad. El líder social del departamento de Arauca, Older, Alexis Cáceres, fue quien prendió las alarmas a nivel nacional por el asesinato de ciento veintiséis personas en esta región del país y el reclutamiento de menores de edad. Sobre todo en el pie de monte de Arauca, pues hay una gran preocupación porque la ola de homicidios que se presenta en lo transcurrido del dos mil diecinueve son ciento veintiséis personas, de las cuales el ochenta y dos por ciento son civiles. Por supuesto, hay algunos ciudadanos que han sido identificados que son de origen venezolano, dentro de los cuales, de los cuales hay más de veinte. Y, por supuesto, toda esta preocupación que existe también de la preventiva que hace el Ministerio Público del posible resurgimiento de los grupos paramilitares o de las autodefensas, pues también tiene a la gente en mucha alerta, en mucha preocupación. Nosotros, la verdad, estamos cansados en Arauca de la guerra. El líder social, Older, Alexis Cáceres, manifestó que el Gobierno Nacional y los grupos al margen de la ley deben de retomar los diálogos. Nosotros consideramos que es hora de retomar el diálogo, porque ¿quién quiere en Arauca que sigan esta situación de utilización de artefactos explosivos, sea contra la fuerza pública? ¿Quién quiere que se sigan dando en los cascos urbanos los hostigamientos? ¿Quién quiere que hayan combates, bombardeos en la zona rural? Nadie. Nosotros queremos que la guerra termine en estas regiones. Aquí también hay preocupación porque se dice que las disidencias están involucrando personal menor de edad, como lo anunció el defensor del pueblo, en la guerra. Y nosotros lo que más hemos dicho es, no solamente a la sociedad civil hay que sacarla del conflicto por el principio de distensión, sino también hay que evitar que los niños y los jóvenes terminen siendo o víctimas o terminen siendo victimarios. Entonces, el llamado de nosotros es a que retomemos la salida civilizada a la paz, sobre todo siendo considerados con estas situaciones dramáticas a las que se someten a las comunidades con la violencia. La preocupación para los habitantes del departamento de Arauca es que los asesinatos son contra jóvenes. La principal preocupación, sobre todo de aquellos que le jugamos al humanismo y a la promoción de la juventud, es que personas entre 17 y 35 años son los que están muriendo en esta guerra. Sea porque hacen parte a los actores armados, o sea porque hacen parte de la sociedad y se aplica lo que algunos llaman la justicia revolucionaria. Las guerrillas aquí pues no tienen cárceles, ni la FARC ni el ELN. Y cuando los acusan a los jóvenes de hacer parte de las redes del narcotráfico, pues terminan en la condena a la muerte. Y eso no se puede permitir en este siglo. Eso no se puede permitir porque eso va contrario a la esencia racional del hombre. Eso va contrario a la esencia social del hombre. En Colombia no puede haber pena de muerte. El Ministerio Público emitió la alerta temprana que al parecer podrían ingresar los grupos paramilitares a Arauca. Nosotros aquí hemos sufrido ya la guerra de confrontación entre el bloque vencedores de Arauca y las guerrillas en Arauca. Y la misma confrontación por dominio territorial entre la FARC contra el ELN. Y lo que menos queremos es volver al pasado, porque eso lo que genera es temor en la población, abandono de los proyectos agropecuarios y por supuesto se corre el riesgo de que se presenten masacres, de que se siga aumentando también el riesgo de que la juventud termine haciendo parte de actividades ilegales que son las que financian en últimas la guerra en Colombia. Para el líder social, no cree que la guerrilla del ELN y las disidencias de la FARC estén operando juntos. Yo considero que es una tesis no creíble, porque siempre en el departamento de Arauca desconozco las otras zonas donde hay presencia de esos dos actores armados, pero en el caso del departamento de Arauca hay muchas heridas, hay muchos resentimientos y considero que no hay un grado de confianza entre ellos para decir que están coincidiendo en el accionar bélico. También les preocupa el reclutamiento de indígenas menores de edad. El asesor de asuntos indígenas de Arauca, Roberto Jajoy, expresó que se estaba presentando por los lados del río L o por el Lipa, una situación de persecución contra los indígenas, pero ese es un fenómeno nacional, Carlos Pérez, a los indígenas en Colombia los están diezmando, a los indígenas en Colombia los están despojando de sus tierras por intereses de grandes proyectos económicos y por supuesto porque los actores armados quieren tener sus corredores, su dominio territorial y terminan desafortunadamente afectando la convivencia de estas comunidades que hacen parte a los pueblos ancestrales. Usted ve en el Cauca lo que está ocurriendo. A los indígenas los golpean todos los actores armados, todos los fusiles les están apuntando y yo sí hago un llamado como hijo de esta tierra araucana a que sobre todo se tenga consideración con esta población tan vulnerable, sea la nación Uwa o sea el pueblo Itnú o Sikwani. El municipio de Saravena es uno del departamento que más muertos se han presentado durante el año 2019. El municipio de Saravena es uno del El municipio de Saravena es uno del